Música 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 Bueno amigos tenemos hoy una nueva aventura ascender a esa maravilla que es el Cerro Batero vamos a él, vamos a caminar y esperamos traerle muy bonita de imanes, un abrazo para todos y muchas gracias siempre por estar ahí la intriga es, eso lo pintaron se cree que lo pintaron es que el que viene, por lo general yo con todo el que viene me dicen, no, que va, eso subieron ahí lo pintaron definieron por donde era que iba y ya dejaron eso quieto ahí y tal, no hizo un capricho de la naturaleza y otros dicen que es la cara del negro y mire que se está haciendo se está haciendo como una bola de momento ya estoy colocando ese ejemplo porque yo no había notado esa de ahí enseguida pero anteriormente así era la del indio y mire que la del indio ya al que llega uno le dice, ah mira el indio de uno mismo lo saca bueno estamos en el sector donde nos colocan los arnés para comenzar el ascenso hacia la cima del cerro Atero y a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de los desplomers Ahí se siente feísimo Señora Aventura, por aquí trepamos en el Cerro Batero ¡Vamos! 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 El Cerro Batero Estamos en la cima del cerro Batero, ya lo podemos ver al fondo, lo que es quinchilla y abajo, ¡vemos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde subió? ¡Vamos! 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 Estos de aquí debían de hacer una escalera, ¿cierto que sí? Sí. Amigos, acabamos de descender del cerro Batero, es algo impactante estar arriba, es algo hermoso, es algo que hay que vivirlo. Allí ya vamos a tener la imagen del cerro. Hasta allá llegamos. Aquí está llegando mi compañera Carito, mi compañera de andanzas. Después de una caminata extenuante, a esa preciosura que se llama Cerro Batero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!